Se viralizó una foto del pibe Agustín Giai de San Carlos con la camiseta de Colón. Es el capitán de la selección argentina. Y Germán charlando con su papá. Germán, te escuchamos. Maxi, vos sabés que durante las últimas horas, en realidad ya se conocía, se viralizó mucho una foto de él con la camiseta de Colón en el brigadier, por ahí como para contar un poquito la historia, porque se tejieron un montón de cuestiones al respecto. Y me parece que en este contexto está bueno también poder contarlo. Sí, sí, no hay ningún problema. Sí, nosotros, 40 kilómetros de Santa Fe, somos la familia entera de hincha de Colón. Yo cuando estudié en Santa Fe, profesor de educación física, vivía por Freire al 11, a una cuadra y media de la cancha, cuando podía iba. Mi señora, fanática de Colón, fue siempre. Yo fui cuando ascendió, fui a Paraguay, fui acá a Santiago contra River. No soy de ir a la cancha, pero a los partidos importantes voy. No voy porque trabajo en fútbol, es complicado los fines de semana. Y a Ignacio, a Agustín y a Nicolás, como chicos de hincha de Colón, fuimos a la cancha. Esa foto en el palco era cuando estaba el presidente Bicho Guano. Claro. Que Bicho Guano es vecino mío, vive atrás de mi casa, yo fui técnico del hijo. El jugador de ahí también. Claro, el hijo Francisco juega ahí. Entonces, Bicho nos invitaba a ir a la cancha, íbamos a los palcos con ellos en esa época. Y sí, en ese día creo que se sacó foto, justo había venido a Colón, creo que Clemente Rodríguez. Nicolás era re chiquitito. Sí, sí, no hay ningún problema. Agustín iba a la cancha por nosotros o por amigos que lo llevaban a él y eso. Cuando familiarmente, digo, se es hincha de un club, lo propio pasó con Agustín. Hoy defendiendo los colores de San Lorenzo, claramente. Sí, 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 es así. Fue muchas veces la cancha de Colón de chico y bueno, después cuando se fue ya a San Lorenzo a los 12 años, obviamente, desde muy chico a un club, jugó a todas las inferiores, iba a todos los partidos, alcanza pelota. Y hacés carne. Claro, y él viviendo la pensión, sus primeros años eran alcanza pelota de los chicos de primera. Y el que fue técnico de Pon Reserva, Pippi Romagnoli, tenía los botines. De Caruso, que ahora es el manager, tenía los botines. O sea, convivió con eso y es hincha de San Lorenzo también a morir porque se crió ahí. Así que no hay nada que ocultar. Qué lindo, qué lindo escuchar a Maximiliano Geay, el padre de Agustín, hablando de cómo se crió, de cómo fue la vida hasta que se fue a San Lorenzo.